¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a este webinar tan importante, Prevención y lucha contra la diabetes, en alusión al Decreto Supremo 008 de 2023, que regula la Ley General de Protección de las Personas con Diabetes. Cuán importante es nuestra lucha para prevenir esta enfermedad. ¿Quién habla? Va a moderar. Soy la doctora Aime Jiménez, médico de profesión en representación de Laboratorios Vagó. Y el día de hoy, nuestra ponente es la doctora Elizabeth Salsavilka. Ella es médico especialista en endocrinología con una maestría en Administración de Servicios de la Salud y realizadas en la Universidad Federico Villarreal. Actualmente es jefe de endocrinología del Hospital Alberto Sabogal, endocrinóloga de la Clínica Internacional y de la Clínica Providencia, docente en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y presidenta de la Asociación para la Prevención de Educación e Investigación de la Diabetes. Al finalizar, vamos a leer las preguntas que van a dejar en el chat. Y también, por favor, las personas que están conectadas a través de las redes sociales pueden sentirse en total libertad de realizar sus preguntas para que podamos leerlas y nuestra expositora pueda contestarlas. Sin mayor preámbulos, bienvenida doctora Elizabeth, por favor, para que pueda proyectar su presentación. Ok, buenas noches. Vamos a presentar, compartir la pantalla. A ver, vamos a ponernos en... Muy bien. Y siempre quedo un puntero. Aquí está. Listo. Ahora sí. Bueno, gracias por la presentación, doctora Iné. Gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante a un público que sé que está ávido de conocimientos porque la diabetes está haciendo pues su pandemia, su propia pandemia, ¿no? Entonces, es importante saber a qué nos estamos enfrentando. Bien, pues, comencemos. Primero, mi conflicto de intereses, explicar de otros laboratorios, y nuestra agenda. Según lo que dice el título sobre el tema de hoy, es prevenir la diabetes y la lucha contra la diabetes. Entonces, vamos a hablar algunos conceptos, ver qué es la diabetes, a qué nos estamos enfrentando, por qué es temida la diabetes, existe o no existe la prediabetes, qué tipo es la prevención primaria, secundaria, interseal, y a qué nos hablamos en diabetes y las conclusiones de la lucha. Como para quedarnos en casa con conceptos muy, se puede decir, pequeños, pero también muy importantes, ¿ya? Entonces, les quiero mostrar en primer lugar este videíto. Miren ustedes, un joven de mediana edad que llega a emergencia con un infarto. ¿Y qué es lo que ven los médicos? Dicen, oh, ¿qué tenemos aquí? Un varón de 1,80 metros con 137 kilos, 32 años. ¿Y cómo pasó esto? Y vean, hacen como un retroceso en su vida. Ahí es adulto, tiene su hijito, no puede jugar con el hijo, toma licor, maneja, come mal. El médico le dice, usted puede estar teniendo diabetes, necesita hacer cambios en su vida. Pero él no los hace. Se sigue retrocediendo en el tiempo y se ve que la mamá es la que le ingrie. Dice, no, no haces ejercicio, acá tienes tu regalo, quédate en casa. De verdad, haciendo comer, el papá quiere reaccionar, ve que esconde las cositas inadecuadas en su cuarto cuando es adolescente. La doctora le dice a la mamá, haga cambios en su hijo. Pero vean, usted sigue retrocediendo en el tiempo y es un niño de ocho años, le gustan las orosinas, no hace deportes, come la comida chatarra, a la fruta lo regala. Y lo más patético es, desde que esto empieza en la niñez, no, empieza desde que es bebé. La mamá le está dando papitas fritas y dice, la vecina, no puedo creer que le des papitas fritas, es que es lo único que le hace feliz a mí. Entonces, ¿dónde empieza el problema de esta pandemia de la diabetes? En la obesidad. ¿Y dónde empieza la obesidad? Eso depende mucho de casa. Puede empezar desde que es bebito la persona. Y durante el tiempo nosotros vamos condicionando este mal, que es el sobrepeso y que nos lleva después a enfermedades graves. Bien, entonces, ahora sí vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es prevención? Son las medidas o disposiciones que se toman de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Por decir, ¿no? Prevención de los accidentes automovenísticos, ¿se acuerdan que nos impusieron nuestro cinturón de seguridad? Era para prevenir que cuando hay un choque el paciente salga despedido, mejor dicho, la persona salga despedida y muera más rápido. Igual sucede acá. Tenemos que tomar medidas para prevenir el daño de la diabetes. ¿Y qué es la lucha? Es un esfuerzo grande y continuado que realiza una persona para conseguir un fin. ¿Cuál es mi fin en este caso? Evitar que me dé la diabetes. Y si ya me dio la diabetes, evitar que esta diabetes dañe más a mi organismo y me dé una mala calidad de vida. Esos son nuestros conceptos que vamos a manejar hoy día. ¿Quién es nuestro enemigo? La diabetes. Es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice la canción. Es muy dañino, nos destruye muchas cosas. Pero nuestra lucha contra la diabetes empieza con algo muy importante. Es el conocimiento. Si uno conoce al enemigo, va a poder enfrentarse a él. ¿Bien? Entonces, como dice, la verdad nos hará libre. Es cierto. El conocimiento es súper, súper importante. Entonces, comencemos por saber qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica donde tenemos un problema en la secreción de insulina o la actividad de la insulina en el cuerpo. ¿Bien? Entonces, un ratito vamos a ver esto acá. Entonces, tenemos acá. ¿Dónde está el páncreas? Aquí, debajo del estómago. ¿Dónde viene el alimento? Acá por el esófago, pasa al estómago, llega al intestino, y del intestino se va al torrente sanguíneo. ¿Cuál es el trabajo de la insulina? La insulina es como una llavecita que va a la célula, abre la puerta para que entre la glucosa. Ese es su trabajo de la insulina. Entonces, aquí estamos felices. ¿Pero qué sucede cuando viene la diabetes? La diabetes hace que ese páncreas produzca menos insulina. O sea, tenemos menos llavecitas. O también la prediabetes. Y luego la diabetes hace de que esa célula se vuelva resistente a la llavecita, resistente a la insulina. Por más que la insulina intente abrir las compuertas, nada. Esa célula no abre la puerta y, por lo tanto, la glucosa queda dando vueltas y vueltas por el torrente sanguíneo. Esa es la diabetes. ¿Y por qué este mide la diabetes? Por sus complicaciones. Ese exceso de glucosa que está dando vuelta y vuelta en sangre se va por todo sitio. Porque la sangre va hasta el último rincón de nuestro cuerpo a través de los capilares. Y por donde va, daña. Daña la arteria pequeñita, las más finitas que están en los nervios, que están en los riñones. Las arterias grandes que están en los vasos del cerebro, en los vasos del corazón. Entonces, daña todo. Porque la sangre va por todo sitio. Entonces, ¿qué es lo que me da la diabetes? Complicaciones renales. La primera causa de diálisis es diabetes. Llegamos hasta eso. Retinopatía diabética también causa ceguera en un 5% de pacientes, que es bastante. Ceguera, no solamente que os de lentes. Infartos, tanto en el corazón como a nivel cerebral. Porque también ven ahí a los vasos sanguíneos, como hemos visto. El pie diabético, que comienza con úlceras, con un callito, y después se hace una úlcera y llega hasta el hueso. Se necrosa y perdemos la extremidad. La neuropatía diabética, que es muy dolorosa. Ahí no se pierde la extremidad, pero es una mala calidad de vida. Justo duele en la noche. Cuando el paciente va a ir a dormir, ahí siente como que estuvieran tachuelitas hincándole en los deditos de los pies. Calambres en esa zona. Adormecimientos y ardor, como si hubieran pasado rocotocles por la piel. Es muy dolorosa la neuropatía diabética. También un aspecto muy importante. La sexualidad no es propia solo de la gente joven. También de la gente mayor. 60, 70 años. Pero el 50% de pacientes varones diabéticos tienen una disfunción eréctil. Y las mujeres sufren de problemas de inflamaciones vaginales, leucorreas, mala secreción del estrógeno a nivel de la vagina que causa dolor. Entonces, complica también la vida en ese aspecto importante. Entonces, por eso es temida la diabetes. No solamente me sube la glucosa, sino me da muchos males. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar contra la diabetes. ¿Cómo? Haciendo una prevención. ¿Cómo se hace la prevención? De tres maneras. Primero, prevención primaria. ¿Qué significa prevención primaria? Evitar la prevención de prediabetes a diabetes. Me han diagnosticado prediabético. Entonces, no quiero llegar a la enfermedad. Eso se llama prevención primaria. Tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para no ser diabético. Pero bueno, ya me dio. Entonces, viene la prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Estrictamente controlo mi diabetes para evitar que aparezcan las complicaciones tardías de la enfermedad. Bueno, pues ya me dio la complicación. ¿Y ahora qué hago? Porque nosotros tenemos pacientes de diferentes poblaciones. Entonces, mi paciente ya tiene su diabetes, ya tiene por ahí su retinopatía. ¿Qué tengo que hacer? La prevención terciaria. ¿Y qué es la prevención terciaria? La prevención terciaria de que esa complicación no avance más. Por decir, acá este paciente ya perdió una piel. Si yo no hago algo en cinco años, va a perder la otra piel. Eso está estudiado. Entonces, nunca es tarde para prevenir que esta enfermedad nos siga dañando. ¿Bien? Entonces, esa es nuestra lucha. Vamos, cada uno de ustedes están en un diferente momento. Pero ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y en qué prevención van a actuar. Primaria, secundaria o terciaria. Entonces, comencemos desde el inicio. La pre-diabetes. ¿Existe la pre-diabetes? Sí, existe la pre-diabetes. Pero yo tengo muchos pacientes que le digo, señor, usted es pre-diabético. No, no, no. Yo he ido a mi doctor de otro sitio y me ha dicho que la pre-diabetes no existe. Que eres o no eres diabético. Entonces, yo le digo, o sea, hoy día tú amaneces con tu glucosa de 110. Y mañana amaneces con tu glucosa de 200. Y ya eres diabético. No es así. Todo proceso es paso a paso. Es como decir, de niño no se hace el puber. Hay una etapa que se llama pre-púber. Entonces, donde el cuerpo lentamente va cambiando. Las células beta-pancreáticas lentamente se van dañando. No es de noche a día que se puede pasar de un normal a un diabetes. Bien, entonces, eso es un concepto que destierra. Y así su médico le dice que me hiciste la pre-diabetes, le dice que por favor vaya a hacer su lectura y que se actualice. La pre-diabetes sí existe y está reconocida en todos los círculos de endocrinólogos. No solo acá en Perú, sino en todo el mundo. Bien, entonces, a ver, vamos a entender cómo es la pre-diabetes. Yo tengo acá donde dice mi producción de insulina y una línea amarillita que dice resistencia a la insulina. ¿Se acuerdan que hablamos que la resistencia era que el cuerpo no quería dejarse de bajar la célula? No abría la compuerta con la llavecita de insulina. Y entonces eso se llama resistencia a la insulina. Bien, entonces acá tenemos que está nuestro paciente sano. La resistencia y la producción de la insulina están a la par. Bien, pero después ocurre algo. Algo que hace que esa resistencia suba. ¿Y cuál es ese algo? El peso. Entonces, por el peso la resistencia sube y la insulina le sigue el juego. Ah, y al que eres resistente, pues produzco más insulina. Y el páncreas se esfuerza en producir más insulina. Pero la resistencia sigue subiendo porque el paciente no hace nada para detenerlo. No baja de peso, no cambia su estilo de vida, no sigue. Entonces, la insulina llega a un cenito, o sea, llega a lo máximo que puede esforzarse el páncreas. Pero después ya comienza a decaer el trabajo pancreático. Ya comienza a deteriorarse. Ya produce menos insulina. Y por lo tanto, ahí aparece esta glucosa que está tranquilita, tranquilita. Y como ya la insulina baja, esta glucosa comienza a subir y aparece la diabetes. Bien, entonces, primero tengo mi páncreas tranquilo, trabajando como debe ser. Luego tengo mi páncreas que se esfuerza, pone punche, da todo lo que tiene, pero lamentablemente llega a agotarse. Entonces, tengo mi paciente sano, mi paciente prediabético y mi paciente diabético. Entonces, ¿qué significa? La prediabetes es un estado de transición donde tengo una gran ventaja. La gran ventaja es que mi páncreas todavía está fuerte, todavía está trabajando, todavía está produciendo insulina. Y ahí es el momento de actuar para que después ya no colapse. Y cuando ya colapsa, pues ya apareció la diabetes. Y con la diabetes ya no hay retorno. Hay que seguir adelante a pelear contra ella, pero ya no puedo regresar a la normalidad. Esa es la idea. Entonces, ya que hemos visto, vamos a ver el origen. ¿Por qué me da la prediabetes? Siempre va a haber una predisposición genética. Y nosotros los peruanos sí tenemos el gen de la diabetes inherente. Muchos me dirán, yo tengo diabetes, pero mis padres no. ¿Y dónde vivieron sus padres, señor? Ah, ellos vivieron en provincia. ¿Qué hacían? Se dedicaban a la agricultura. Muy bien. ¿Y usted qué hace? Ah, yo soy taxista. ¿Qué hace? Maneja todo el día, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más hace? En cada punto donde me ofrecen cositas, voy comiendo porque tengo sueños, estoy cansado. Entonces, ¿se dan cuenta? El gen existe, pero esos padres no lo desarrollaron porque tenían un estilo de vida diferente. Trabajaban más manualmente y comían mejor porque la comida de la sierra es mucho mejor que la que tenemos acá. Si allá yo me llevo mi refrigerio, ya me digo, chao, me voy a mi chacra. ¿Qué me llevo? Queso, queso, cancha, choclo, un pedazo de charqui. Ya, aquí, ¿qué como entre mi comida? ¿Cuál es mi refrigerio? Un frugos, una galleta, un pastel, esos que venden en cada esquina. Y no me muevo. Entonces, el factor ambiental actúa para que mi predisposición genética aparezca. Bien, entonces, esta predisposición genética me va a dar lugar también a que si uno come mal, comienza a presentar lo que llamamos la gordura visceral. ¿Qué es la gordura visceral? Es la grasa que está dentro del abdomen, que está entre los órganos abdominales. No es el rollo. Hay gente que dice, ay, yo tengo mucho rollo. Y lo agarra, feliz, porque ese rollo no es una grasa visceral. Pero hay otro que tiene, sí, no tiene tanta grasa afuera, pero siempre están parriboncitos. Eso es porque su grasa no creció por fuera, sino crece entre los intestinos. Y esa grasa visceral es la culpable de la prediabetes. ¿Por qué? Porque esta grasa produce sustancias inflamatorias que van a ir a las células y van a hacer de que esas células no respondan al trabajo de la insulina. Esta grasa visceral es la culpable de la insulina resistencia. Entonces, hay que bajar esa cintura. Vamos a ver acá. Entonces, acá está sobrepeso y obesidad. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos por nuestro estilo de vida sedentario, que está caracterizado porque no hacemos ejercicio, estamos sentaditos, mototaxi, no caminamos, y comemos cositas inadecuadas. Más esas cositas entre comidas son las peores. ¿Cómo estas cositas inadecuadas se alimentan a la grasa y uno tiene los famosos ruidos? Y acá hay un punto importante que se llama ingesta emocional, donde queremos suprimir las emociones negativas, como la cólera, el miedo, el temor, la tristeza, la ansiedad, comiendo alimentos que nos den cierta satisfacción. Y entonces, aquí hay una interacción de la suma de factores, como ya habíamos dicho. Tenemos nuestro factor genético y tenemos nuestro factor ambiental. Los dos se suman para que nosotros tengamos un sobrepeso u obesidad. Y eso es muy importante, acá hay un concepto que quiero que lo tengan en cuenta, que es la ingesta emocional. Uno come a veces por hambre y otras veces come por ansiedad. Ya almorzó, pero después dice, ¡ay, quiero un dulcecito! ¿Por qué? Porque cuando tenemos ciertos problemas, como dice acá, queremos autosatisfacción. Y cuando uno come algo dulce o algo grasoso, produce placer en el cerebro. Entonces, si el cerebro estaba triste, como mi chocolate y mi cerebro se vuelve alegre. Y como yo quiero mantener mi alegría, voy comiendo. Eso se llama la ingesta emocional. Al final, estos dos me van a dar lugar a nuestra gordura visceral que ya habíamos hablado. Entonces, si yo estoy gordito, voy a ser un prediabético, si es que tengo mi, como dice, mi genética predisponente a eso. ¿Es importante la prediabetes? Sí, porque la prediabetes está haciéndose, como se dice, un boom a nivel mundial. Todos los continentes tienen muchos, muchos pacientes prediabéticos. La diabetes en el Perú es importante porque tenemos 7% de prevalencia. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas, 7 son diabéticos. Es un número muy alto. Es muy alto. Prediabetes, 23%. De 100 pacientes, tengo 23 prediabéticos. 23 que están haciendo cola para ser diabéticos. Imagínense la cantidad. ¿Y por qué tengo esto? Por culpa del sobrepeso y obesidad. 62% de nuestra población tiene sobrepeso. Más de la mitad. Y ustedes van a mirar, cuando están en el micro, miren la calle. Vean cuántos son delgados y cuántos tienen sobrepeso. Somos 62%. Súper alto. ¿Cuál es la importancia de la prediabetes? De que de 10 personas que tienen prediabetes, 7 van a desarrollar diabetes. Como dice acá, del 15 al 30% de los prediabéticos, si no cambian su estilo de vida, van a desarrollar diabetes dentro de los 5 años. Entonces, es una amenaza. Son 5 años. Tiene 5 años para evitar ya tener la enfermedad. 5 años para reducir la cintura y todo lo demás. Otra cosa también es importante de la prediabetes porque según estudios se ha visto de que aún así, si el paciente no es diabético, sí hay daño a nivel de sus arterias. Ya comienza a tener problemas a nivel del corazón, a nivel de los riñones, a nivel de los ojos, a nivel del cerebro, porque la arteria, como dije, está en todo sitio. O sea, la arteria no espera que el paciente sea diabético para recién modificarse y volverse dura y volverse toda la pieza, ¿no? Ya desde que la glucosa está subiendo, ya se está dañando. Entonces, por eso es importante la prediabetes. ¿Y qué me predispone a ser prediabético? La obesidad y el sobrepeso. Como habíamos dicho, sobrepeso y obesidad. La cintura metabólica. Es eso de la cintura metabólica. Hay gente que es delgada, pero que es, como si dice, cuadrada. Tiene cintura ancha. Entonces, digo, señor, usted tiene diabetes. Pero si no, usted es gorda. Mira, mírase la cintura. La cintura, ya después vamos a ver cuánto es la cintura metabólica. También es un riesgo ser redonditos o tener gordura troncal, ¿no? O sea, más grasa acumulas en el tronco que en la cadera, en el caso de las mujeres. Entonces, los barrales también. Entonces, cintura metabólica. Otro factor de riesgo. Edad. Más de 45 años. Si uno tiene un metabolismo que se va indenteciendo y, por lo tanto, tenemos que hacer más actividad física para no desarrollar sobrepeso y también después la prediabetes. Edad. 45 años. Tener padres diabéticos. O familiares cercanos diabéticos. Es otro factor de riesgo. Vida sedentaria, ¿no? Ahora estamos aquí con el celular. No hacemos ejercicio. Mil pretextos para no hacer. Que no tengo tiempo. Que el gimnasio está caro. Que me pueden robar en la calle. Que mi espacio donde vivo es muy chiquito. Ya no sabemos qué inventar. Porque no nos gusta movernos. Vida sedentaria. Y en el caso de las mujeres, las chicas que tienen historia de ovario poliquístico, las madres que han hecho diabetes gestacional, también tienen un gran porcentaje de riesgo para hacer prediabetes. Síntomas de la prediabetes. En realidad, cansancio, trastornos centrales. Sí, puede haber agneocorreas, picazones, mareo. Esos son pocos. Lo más importante es esto. Obesidad central. Cintura ancha. ¿Cómo se diagnostica la prediabetes? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Un ratito. Aquí. Vamos acá. Creo que es... Son problemas de la tecnología. Pero bueno, esto era para ver cómo se hace el diagnóstico de la prediabetes haciendo el índice de masa corporal. Ya, nos iremos por acá. Para el diagnóstico de la prediabetes es el índice de masa corporal que es de relación peso-talla y también la medición de la cintura, como habíamos dicho. ¿Cómo se mide la cintura? La cintura no se mide a nivel del ombligo, porque el ombligo podemos tenerlo a línea media o más bajo. Si tengo más barriguita, el ombligo se va a caer. Entonces, la correcta medida de la cintura es tomando en cuenta el reborde costal y el huesito que uno se toca a nivel de la cadera, que se llama el borde superior de la crestiliaca. Un huesito acá, otro huesito acá, los toco y en la línea del punto medio, la línea media entre ambos, esa es mi cintura. No es el ombligo. Y ahí hago la medición de mi circunferencia. ¿Cuánto debo medir si soy varón? Máximo 94 centímetros. ¿Cuánto debo medir si soy mujer? Máximo 88 centímetros. Si yo tengo más de eso, tengo mi cintura metabólica. Así no pese mucho. Entonces, esto es lo que me va a llevar a la prediabetes. También hay que tener en cuenta esto de acá que se llama la cantosis nigricans. La cantosis nigricans, que es una mancha oscura en el cuello como si no nos hubieran vallado una semana y hasta la piel se pone gruesa, se debe a que la insulina, como está exagerada en su trabajo, sale mucha insulina del páncreas. Entonces, ese exceso de insulina actúa a nivel de la piel en la zona de flexuras, haciéndolo oscuro, manchándolo. Entonces, si yo tengo, mayormente hay que tener en cuenta los chicos, los adolescentes o los niños. Si yo tengo a mi niño así, ya, rápido, hacer su tratamiento de baja de peso para evitar que llegue a la prediabetes. ¿Ya? Tienen en cuenta eso. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la prediabetes? Acá tenemos, con tres formas de hacer nuestro diagnóstico. Primero, con glucosa en ayunas. ¿Cuánto es lo normal de la glucosa en ayunas? Menor de 100. O sea, hasta 99. ¿Cuándo digo que soy prediabético? Si estoy entre 100 y 125. ¿Y si tengo 126? No, ya eres diabético. Entonces, ese es cuando mido la glucosa en ayunas. Entonces, mi paciente viene con 110. Yo le digo, mira, estás en prediabetes, pero con una sola medida no te puedo decir, eres prediabético o ya eres diabético. Tenemos que hacer una prueba que se llama el test de tolerancia a la glucosa. En el test de tolerancia a la glucosa, primero le miden la glucosa, luego le van a dar agua con azúcar, porque se diluye glucosa, no es azúcar, sino es una glucosa especial, se diluye en ese vaso y se le da a beber al paciente. Y a las dos horas se le miden cuánto tiene de glucosa. ¿Cuál es la respuesta normal del cuerpo, de toda persona sana? Que esa glucosa suba, porque es lógico que suba, porque está tomando dulce, que suba y sea menor de 140. Pero si ya está entre 140 y 199, ya es prediabético. Y si llegó a 200 o a más, ya es diabético. Entonces, con estas dos pruebas ya tengo mi diagnóstico hecho. Hay una prueba más que es de hemoglobina licosilada que alguno de sus médicos le puede pedir. Pero no es tan importante porque nuestros laboratorios no están estandarizados. Lo más importante, y para que ustedes se lleven a casa las cifras, son la glucosa en ayunas y la glucosa después de mi prueba con agüita azucarada. Entonces, ¿quién es el prediabético? El que está entre 100 y 125, y que a las dos horas de haber tomado su agüita, está entre 140 y 190. Entonces, como les decía, la prediabetes existe porque es un caminito entre la normalidad y la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ahí está cómo saber si eres diabético o prediabético. En medidas de prevención contra la diabetes, ¿cuál es lo más importante? La actividad física. Desde chicos, digan a sus hijitos que hagan ejercicios, que coman sano, ¿eh? Sus verduras, que tomen agua, no refrescos, que hagan cualquier tipo de actividad. Todo es válido, tipo de danza, lo que quieran. Y también que acudan a sus controles, ¿no? Para que ya le hagan a sus medidas de peso, talla, vean que están yendo bien. Y si ustedes son adultos, lo mismo. Peso y talla, si están yendo bien ustedes en esa relación, ¿no? Es importante. ¿Hay un tratamiento para la prediabetes? Sí. La alimentación. Tiene que ser una alimentación variada. Las proteínas, en primer lugar. Las verduras, dadas en porciones abundantes. Las verduras pueden ser muy abundantes. Pero también se puede comer harinas. ¿Por qué no? Bueno, tampoco voy a vivir de lechuga y pollo, ¿no? No es así. Hay que comer sano. ¿Qué significa comer sano? Comer todos los alimentos, pero en la proporción adecuada. Carnes, de cualquier tipo. Claro, si quiero bajar de peso, no me voy a comer, pues, un asado de tira. Comeré cadera, que no tiene grasa. Pescado también. Pollo. Cerdo. ¿Puedo comer el cerdo? Come el cerdo. Pero es la pierna. La pierna del cerdo, esa carne, es tan magra, o sea, es tan libre de grasa como la carne de pollo. Así que como su chanchito, sin problemas, pero nada de costilla, porque ahí sí viene la grasa. Es la piernita. Ya, entonces, hago mi plato. Mi presa del día, mi harina del día, y mi medio plato de verduras, donde combino cocidas y crudas. No es pura cocida, porque si tengo pura cocida, estoy aumentando el almidón. Porque una verdura que necesita ser hervida, es porque es muy rica en almidón. En cambio, las verduras que puedo comer puras son las que tienen más fibra. Entonces, tenemos que hacer una combinación. Hay que preferir los granos integrales. Como ven acá, este es un arroz, pero es un arroz integral. El arroz blanco tiene mucho almidón, porque al pobre ya le quitaron la cáscara, le quitaron toda la fibra. Entonces, no es lo más recomendado. Lo más recomendado es esto. ¿Puedes combinar frijoles con arroz? Sí, pero con el arroz integral, manteniendo la proporción. ¿Puedo comer fruta? Sí, de dos a tres frutas. ¿Tengo prediabetes? ¿Puedo comer plátano? Claro que sí. No eres diabético, eres prediabético. Lo importante aquí es la cantidad. De dos a tres por día, no más. No medio kilo de mandarinas, porque también tiene fructosa. Entonces, siempre tiene que verse la proporción. Agua. Es importante el agua, muy importante el agua, porque ayuda a que uno vaya eliminando lo que ya el cuerpo va desechando. Esas toxinas son malas. Hay que eliminar ocho vasos de agua por día, en lo adecuado, agua y edulcorante. Puedes tomar solamente dos al día, dos sobrecitos o dos pastillitas, azúcar, dos cucharaditas. Puedes usar quizás para tu café, para tu cuáquer o avena, pero no pues para tus refrescos, ¿no? Los refrescos tienen que ser sin azúcar. No me gusta el agua horrible, ya, toma tu agua de manzana, agua de piña, pero sin azúcar. Una chicha sin azúcar, va a ir. Bien, pero sí, tienes que completar tus ocho vasos por día. Y un poquito de sal, menos, bueno, solamente es para el hipertenso, pero la sal en realidad se debe consumir en forma normal, adecuada. Entonces, esto ya es una comida balanceada. Entonces, como decía, ¿quién nos engorda? No es tanto en lo que uno almuerza o cena, sino lo que uno come entre comidas. Eso hay que evitar. Tenemos que tener nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena. Pero no es buena diambra. Entonces, guarda tu fruta que no has comido en el almuerzo, guarda tu fruta para la tarde, para que se calme la ansiedad y estamos bien en eso. ¿Ya? Entonces, así sería la forma de comer. ¿Ya? Entonces, evitemos esto, ya, pero yo me encanta mi chalarrita, ya, una vez al mes. Una vez al mes, no más, para que tengas una dieta adecuada. Y en el ejercicio, a mí es muy importante. Tiene que ser un ejercicio aeróbico de 150 minutos semanales. Tiene que ser un ejercicio que aumente tu frecuencia cardíaca. Eso es importantísimo. Es lo que yo veo en mis pacientes, que digo, ya, ¿has ido a caminar? Sí, he caminado, pero ya paré. Sí, pero no has caminado media hora siquiera. No, es que comenzó mi corazón a latir. Ya me asusté. No es así. Se supone, pues, es lógico que si yo camino, aumento los requerimientos de sangre, el corazón tiene que bombear más. Porque ese músculo me está pidiendo sangre, porque se está moviendo. Entonces, ahí tengo que ver de que sí, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, y es normal. Recién estoy perdiendo peso cuando mi frecuencia cardíaca está aumentada. Ahí recién pierdo peso. Si yo estoy caminando, porque como dice, yo camino mirando tiendas. Yo camino toda la tarde. Pero su frecuencia cardíaca no aumentó nada, no perdió ni un grado. Eso tienen que tener en cuenta. Eso no es ejercicio. Por eso es que las amas de casa se quejan cuando le digo, tienes que hacer ejercicio. Pero, doctora, yo cocino, voy al mercado, llevo un mes para el colegio, subo y bajo la escalera. Ya, ¿tu corazón late más rápido? No. Entonces, no es ejercicio. Será trajín, pero no es ejercicio. Pero acá dice, a ver, ya, no tengo tiempo para nada, pero miren lo que dice acá. Subir 55 escalones toda la semana. Ayuda a prevenir la pre-diabetes. Algo tan sencillo como subir las escaleras. Entonces, ¿se puede hacer ejercicio sin necesidad de ir al gimnasio? Sí, pero háganlo, por favor. Y en cuanto a medicamentos, ¿los medicamentos se puede dar en la pre-diabetes? Sí. La metformina está aceptada para tratamiento de la pre-diabetes. Es efectiva en cierto punto. Solo es efectiva si es acompañada de dieta y actividad física. Si no hago eso, no es efectiva. Es por demás. O sea, no porque tomen la metformina van a prevenir la diabetes. Tienen que ser metformina más los cambios de estilo de vida. ¿Y por qué? ¿Qué hace la metformina? Disminuye la resistencia a la insulina. Ese es su trabajo. Porque si no me dicen, pero ¿por qué me das metformina si yo no soy diabético? Porque la metformina no es solamente para el diabético. Es también para el pre-diabético. Porque va a actuar no sobre el páncreas para que botes más insulina. Va a actuar sobre tu cuerpo para que haga caso a tu insulina. Entonces, disminuye la resistencia a la insulina. ¿Bien? Y el otro tratamiento son todas las pastillas para la obesidad. Porque si yo trabajo sobre la obesidad, el paciente deja de tener sobrepeso y ya no va a ser pre-diabético. Eso incluye tratamientos inyectables. Ojo, esto no es insulina, ¿eh? Bueno, ahora tenemos tratamientos inyectables muy buenos para la obesidad. Muy buenos. Bajan hasta 20 kilos en un año. Claro, también muy caros, pero existen. Entonces, no es solo pastillas, sino también esto en inyectables. Entonces, mi respuesta ante eso. ¿Puede revertirse la pre-diabetes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Estoy acá, en el precipicio. ¿Caigo o no caigo? ¿O me puedo regresar? Pueden regresar. La pre-diabetes sí puede revertirse. Bajas de peso, bajas la cintura y el páncreas comienza a respirar. Trabaja mejor. Se renueva porque el páncreas tiene capacidad de renovarse y vuelves a la normalidad. Entonces, la pre-diabetes es, por eso le digo, no es una enfermedad, es un estado. Es un estado de transición entre lo normal y la diabetes. ¿Bien? ¿Cómo prevengo para que no tenga complicaciones o no se siga destruyendo ese cuerpito? Ahí viene la prevención secundaria y terciaria y es casi lo mismo. Como dice acá, no hay una dieta para la diabetes. Hay decenas de dietas. Cada paciente tiene su propio mundo y no hay una plantilla para todos igual. No. ¿Qué me gusta comer? ¿A qué tengo acceso? Porque después es carne, carne y después no hay plata para las carnes. Entonces, todo eso se tiene que conversar con la nutricionista. Por favor, no me subestimen la labor de la nutricionista. A veces me dicen, pero usted puede dar una dieta. No, usted puede dar una dieta. Yo no te puedo dar en 15 minutos lo que vas a comer, porque es la comida el pilar de tu tratamiento. Si no comes bien, tu diabetes no va a estar bien. Entonces, valora tu cuerpo. Anda a la nutricionista y me haces una dieta adecuada acorde a ti, no una plantilla. Entonces, dieta. Segundo punto, medicamentos. Ahí sí entramos nosotros, el medicamento de acuerdo a tu nivel de diabetes, de acuerdo a tus complicaciones, de acuerdo a la edad, de acuerdo al poder adquisitivo. Ahí sí, esa es nuestra labor. Darte el medicamento adecuado e ideal para que esa diabetes esté bajo control. El ejercicio que ya corre por tu cuenta, lo ideal es de dos a tres días por semana. O sea, los ejercicios de fuerza, si queremos masa muscular, ejercicios de resistencia con nuestras pesitas. O si queremos mantener el corazón sano de tres a cinco días por semana de ejercicios aeróbicos. Y todos los días hacer actividades para mantener nuestros músculos tonificados. O sea, ejercicio es importante a cualquier edad. Y otro punto muy importante, el automonitoreo. Todo paciente diabético tiene que tener su maquinita y saber manejarla y hacerse su automonitoreo. Porque eso es importante. Uno a veces no sabe si esa comida de repente ha sido muy exagerada y te subió la glucosa. ¿Cómo saber? Pues te mires la glucosa dos horas después de haber comido y sabes si subió mucho o subió poco. Claro, hay toda esa otra facilidad, ¿no? Uno se dice, ay, pero esto duele. Es cierto, yo me he hecho esto y duele. Entonces, hacerse casi siempre mucho dolor. Pero ahora ha salido lo que llamamos el automonitoreo continuo, que es una maravilla. Te insertas en el brazo, este como un botoncito que tiene un monofilamento pequeñito que va en el tejido intersticial y tiene su pega-pega y se queda pegado ahí. Y tiene su lector. Entonces, cada vez que pasa el lector, mide la glucosa. Mide todas las veces que tú quieras. ¿Cuánto dura este dispositivo? 14 días. Es ideal para los pacientes que necesitan un chequeo constante. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1. Para las gestantes. Para los lápiles que sube baja su glucosa. Para ver en qué momento hay esos cambios y a qué se debe, a qué tipo de alimentos. O sea, es ideal para ese grupo de pacientes. Y es también ideal para el que no quiere pincharse los dedos. ¿No? Así que vale la pena. Es lo último que ya llegó, ya lo tenemos acá en Lima. Claro, el costo todavía es un poco altito, pero de verdad que es maravilloso. Ya no hay dolor acá. ¿No? Y para tener una prevención secundaria y terciaria perfecta, siempre tenemos que tener en cuenta la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada va variando de acuerdo a la edad. Si yo soy joven, menos de 40 años, 6%. De 40, 60, 7%. De 60 para arriba, bueno, 7.1, 7.2. Cuando yo soy mayorcito, de unos 75 para arriba, 8. Pero eso es lo máximo que debemos tener. ¿No? Porque miren el colorcito. Verde, verde, naranjín. Ya estos ya están muy mal. Los rojos están mal. Ya está dañando a todo el organismo. Entonces, la hemoglobina glicosilada mínimo dos veces al año y tener en el punto correcto para decir que estamos previniendo las complicaciones de la diabetes. ¿No? Como dice acá, el objetivo universal es menos del 7%. Solamente un poquito más en las poblaciones ya de adultos mayores. Y también siempre recordar que tenemos que tener buena comunicación con su médico. Porque si no hay una buena comunicación, entonces no logramos el objetivo. Entonces, es un trabajo en equipo. Paciente, familia del paciente, médico del paciente. Es un trabajo en equipo. Entonces, no podemos trabajar en forma separada. Bien, entonces, como conclusión, hay que chequearnos la glucosa. Si es que somos mayores de 45 años, menores de 45 años, pero con factores de riesgo, también hay que chequearnos la glucosa una vez al año. Medir la cintura, importantísimo. Comer de acuerdo al trabajo físico realizado. ¿No? Evitar el sedentarismo. Siempre hacer algo de ejercicio. Y si tenemos pacientes, mejor dicho, si tenemos padres con diabetes, como dice Gana Kikwerve, el papá es diabético, la hija le está felicitando porque sus glicosiladas están en 7. ¿Pero qué ven en la hija? Sobrepeso, obesidad. Entonces, no hay que concentrarnos solo en nuestro paciente diabético, sino en la familia, para evitar que vengan las generaciones. Mi papá fue diabético, yo también voy a ser, mi hijo también va a ser. No, pues hay que romper la cadena. Y ya sabemos cómo hacer para romper la cadena. Evitemos esto. La vida fácil. Todo de libre, sedentarismo, comer todo lo rico, porque todo lo rico nos engorda, y hacer algo de actividades. Bien, entonces, eso era lo que le quería participar hoy día. Y ya saben, ¿no? Nunca renuncies a tu determinación de luchar y ganar contra la diabetes. Es una lucha constante, pero uno lo puede hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. En verdad, bastante clara. Y ya depende de nosotros la prevención. Y también, si es que tenemos diabetes, cuidarnos, ¿no? Y seguir siempre las recomendaciones de los especialistas que nos tratan, nutricionistas, nuestros endocrinólogos. Vamos a leer las preguntas de los colaboradores del Laboratorio Vago y también las preguntas del público que han participado el día de hoy. Y la primera pregunta, doctora, es, ¿qué tan importante es el uso de edulcorantes en la prevención de la diabetes? Y también, si usted te recomienda el uso de edulcorantes. Hace poco, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dio un comunicado donde decía que los edulcorantes no previenen la aparición de diabetes, ni obesidad, ni enfermedades cardiovasculares. Porque ese era un concepto que manejábamos todos, incluidos nosotros, ¿no? Incluidos nosotros decían, no, sí, estás a dieta, toma tu edulcorante. Y se ve que no es cierto. Pero sí, dejó algo en claro. Si el paciente ya es diabético, sí puede usar edulcorante. O sea, el edulcorante sí no es dañino. No hace daño. Pero tampoco contribuye a la prevención. O sea, lo ideal es ser mesurado. ¿Puedo usar mi edulcorante? Sí. Pero dos. Dos unidades. ¿Puedo usar azúcar? Sí. Dos. Dos cucharaditas. Y no más. Miel no. Las otras cosas que dan la panela no. También es azúcar. ¿No? Entonces, no está prohibido el edulcorante, pero tampoco es recomendable. Uno es libre de tomar su azúcar o su edulcorante siendo pre-diabético. Si es diabético, sí se recomienda que en lugar de azúcar use edulcorante. Porque hay una disminución de calorías. Correcto. Muchas gracias, doctora. Ya depende de nosotros todo con moderación. Es lo adecuado. Tenemos una pregunta del Facebook y nos dice, buenas noches, disculpe, ¿y qué pasa si mi glucosa en ayunas está bien y la hemoglobina glicosilada está muy elevada? Si es para un test de diagnóstico, siempre se cree a la glucosa en ayunas y no a la glicosilada. Por el motivo que ya les comenté, nuestros laboratorios no están certificados para hemoglobina glicosilada diagnósticas. Solo están de utilidad para la hemoglobina glicosilada de seguimiento en pacientes diabéticos. Ahora, si este paciente ya es diabético, porque también sucede, soy diabético y amanezco siempre bien, 110, 120, máximo 130, pero viene mi glicosilada 8. ¿Qué significa eso? Entonces, significa que amaneces bien, pero que estás comiendo mucho a la hora del almuerzo o de tu cena. Estás comiendo mucho volumen. Por lo tanto, tu glucosa que amaneció con 120, a las 4 de la tarde está con 250. Y eso se refleja en la glicosilada. Entonces, eso significa. Perfecto, doctora. Tenemos una consulta. ¿Por qué un diabético pierde proteínas? El daño renal se caracteriza por la pérdida de proteínas. ¿Qué hace la glucosa a nivel del riñón? Como uno bota azúcar o glucosa por la orina, esa azúcar arrastra las proteínas y las hace perder. Entonces, el paciente ve espumita, una orina con espumita, y esas son las proteínas. Otro punto que hace perder las proteínas es que la glucosa alta a nivel de la nefrona aumenta la presión dentro de la nefrona. Y esa nefrona está toda hinchada, comienza a perder las proteínas. Porque el riñón es como un colador. Para que lo entiendan, es como un colador donde tiene sus agujeritos igual que un colador. Por los agujeritos pasa todas las toxinas, el agua, todo lo que tiene que botar. Y queda la proteína. Pero cuando ese riñón se daña, esos agujeritos de colador se hacen más grandes. Y ya las proteínas comienzan a salir. Y uno lo ve como estudio. Gracias, doctora Elizabeth. Hay otra consulta importante y nos habla del ayuno intermitente. Y nos indican y consultan si es bueno para reducir la grasa corporal. Sí, sí es bueno. El ayuno intermitente es válido, pero siempre hay que tener en cuenta que tiene que ser siempre. Porque si lo haces un ayuno intermitente y después lo dejas, vas a recuperar el peso perdido. Así que es un cambio de estilo de vida. Se puede hacer. El ayuno intermitente significa comer dos veces al día. O tomo desayuno y hago mi almuerzo, cena a las 4 y no como más. O no tomo desayuno y tomo un desayuno, almuerzo a las 11 y mi cena a las 7 y no más. Ese es el ayuno intermitente. Claro, con la siempre ser consecuente para poder obtener resultados, ¿no? Sí. Es lo más importante. Y tenemos la siguiente consulta. ¿El consumo de metformina en la prediabetes ayuda a bajar de peso? Solo ayuda en el paciente que tiene mucha insulina resistencia. Sí, sí ayuda. Solo en ese tipo de pacientes. Pero en los otros pacientes cuya insulina resistencia no está tan exagerada, no ayuda a bajar de peso. Y también otra pregunta relacionada a la metformina. En la diabetes gestacional, ¿esta se puede tomar o puede afectar al bebé? Bueno. Ya está. En las últimas guías de diabetes gestacional está aceptada el uso de metformina. Sí, ya está aceptada. Sí. Es importante como parte ya del tratamiento. Nos consultan sobre las gaseosas, doctora. No saben tan bien y la mayoría las consumimos. Las gaseosas sin azúcar y los jugos con stevia son saludables, nos preguntan. Para nada. No son saludables. ¿Por qué no son saludables? Es porque hacen el mismo trabajo de agotamiento que hace el azúcar en el páncreas. O sea, tomo mi gaseosa cero. ¿Es cero calorías? Sí, cero calorías. Pero ese edulcorante que le ponen se va al páncreas a estimularlo a que produzca más insulina. Y por lo tanto sigo agotando al páncreas. Lo sigo dañando y al final voy a llegar a la enfermedad por ese motivo. Así que no, no son saludables. Entonces, ¿puedes tomar tu cero? Sí, claro. O sea, pues cuando tengas una, qué sé yo, una salida a la calle. No, en vez de tomar una gaseosa, un pollo de la abraza. En vez de tomar mi hincacola, ya tomo mi hincacola. Cero. Solo en esas oportunidades. Claro. Puntualmente y tratando de compensar el tema de las calorías. Hay que tratar de cuidarnos por ahí. Doctora, ¿y por qué es importante la relación entre la glucosa y la creatinina? Nos pregunta una persona que nos está viendo del Facebook. Perdón, no te escuché. La glucosa y... ¿Por qué es importante en la relación o si existe alguna relación entre la glucosa y la creatinina? ¿Creatinina? ¿Creatinina? Claro. La creatinina es un desecho del cuerpo de lo que es el trabajo muscular. Porque como el músculo se degrada, también hay músculo que muere, es reemplazado por nuevo. Entonces, ese músculo que se va degradando, su producto final se llama creatinina y es eliminado por el riñón. Si el riñón comienza a dañarse, comienza a perder capacidad de depurar, entonces la creatinina se queda en el cuerpo. Entonces, cuando uno le pide al paciente, a ver, señor, mídese la creatinina y me sale elevada, significa que el riñón está en enfermedad renal crónica. ¿Y debido a qué? A la diabetes. Bien, siempre hacemos nuestros controles, sobre todo las personas que ya están con diagnóstico de diabetes o tienen una prediabetes. Doctora, y acá nos hace la pregunta un paciente ya con diagnóstico de prediabetes y consulta. Si sigo con la dieta estricta, con todo lo recomendado, ¿en qué tiempo mi páncreas volvería a su estado normal a generar la insulina adecuada? Al instante. Desde que bajas de peso, al instante. Porque ya les dije, en la prediabetes el páncreas está trabajando de más. Todavía no está dañado. Cuando ya se dañó, ya aparece la diabetes. Ya está a tiempo. Es un páncreas que lo estoy agotando, estoy ahí dale y dale, entonces lo dejo descansar, se recupera al instante. Doctora, ¿y el alcohol para las personas que sufren de diabetes? Que si está prohibido, ¿no? Sí. No está prohibido. Pero sí hay ciertas recomendaciones que se llaman la regla de dos. Si voy a tomar cerveza, dos vasos. Si voy a tomar vino, dos copas. Si voy a tomar whisky, dos pingas. Entonces eso, tienes tus dos vasitos para toda la noche. Puedes usarlo. Siempre y cuando, claro, seas un diabético controlado, ¿no? Si estás descompensado, no. Si estás con la glucosa alta y tomas alcohol, te puede dar hipoglicemia. No hiperglicemia, sino hipoglicemia. Y el alcohol, ¿por qué? ¿Dónde baja? Y le da crisis de hipoglicemia. Tiene que estar controlado para que bebas alcohol. Muy bien. Todo con moderación. Sí. La regla del dos. La regla del dos. Ya sabemos entonces. Doctora, ¿y qué tal recomendarles comer menestras a diario a cambio de suplantarlas por el arroz, papa, las pastas? En realidad, sí se puede usar. No hay ningún problema. Pero, bueno, salvo que tengan ácido úrico, ¿no? Porque si tienen ácido úrico, menestras todos los días le va a subir el ácido úrico. Así que también, aunque es un producto muy bueno, como dice, todo exceso es malo. Menestras tres veces por semana. Si no, va a subir ese ácido úrico. Y es bueno comer menestra considerándole como proteína, harina, acompañado de su porción de pollo, pescado y su ensalada. Y así en arroz. Vale la pena. Porque da llenura. Esa es la parte buena de la menestra. Da llenura. Doctora, tenemos otra pregunta del Facebook. ¿Cuándo debo acudir a la emergencia? ¿Con qué valor de glucosa ya me preocupo y digo, tengo que acudir a la emergencia? Supongo que ya es una persona diabética que se va a estar controlando estos niveles. O también, ¿cuáles son los signos que me podrían indicar que tengo una hipoglicemia o que mi azúcar está alta y tengo que atenderme de forma inmediata? Siempre la emergencia se va por síntomas, no por medidas de glucosa. Porque incluso hoy puede venir pacientes y vienen a la consulta por primera vez, de mí lo tienen trescientos. Y el señor está tranquilo, está feliz, el señor no siente nada. Bueno, sí, un poco de sed, pero estoy tomando mi agua. Listo. Entonces, no es la cifra lo que nos indica ir a la emergencia, sino el síntoma. El síntoma de sed exagerada, de sentir decaimiento, visión borrosa, inestabilidad. Eso es lo que te lleva a la emergencia y eso me indica una hiperglicemia. Y en cambio, la hipoglicemia es cuando el paciente pierde contacto con su entorno. O se deprime y se desmaya o se vuelve agresivo. Y esa es la hipoglicemia. Siempre teniendo en cuenta que ese paciente tiene como diagnóstico diabetes y está usando medicamentos. Entonces, ya, mi papá es diabético, está usando su insulina, su livenclamida y de repente de un momento a otro se vuelve eufórico y no reconoce a nadie, quiere pegarme. Entonces, ah, ese es hipoglicemia y lo tengo que llevar a emergencia o atenderlo en casa. Si hay síntomas de hipoglicemia, si el paciente está así, pues simplemente póngale una cucharada de mermelada porque es más fácil pasar eso que a veces beber. Si está todo así, se puede ir a otra vía, pero la mermelada se disuelve en la boca y mientras ya me voy llevando el taxi a la emergencia. ¿Ya? Doctora, y tenemos la última pregunta. ¿Qué tanto ayuda la banda gástrica? La banda gástrica no ayuda en nada porque estamos hablando de banda gástrica. Acuérdense que la cirugía bariátrica tiene tres modalidades. La primera es la banda gástrica, es un corset, como dice su nombre, ¿no? Lo amarro a mi estómago, es un corset, y el estómago se queda dividido en dos mini estómagos. No sirve para nada, fracaso total. Lo que sí sirve es la manga gástrica. En la manga gástrica, por eso le llaman manga, el estómago que tiene su pancita, ¿no? Que es como una letra P, le cortan la barriguita y sale como una letra I. Por eso le dicen manga, porque parece una manga de saco. Entonces, ese estómago queda reducido y se lleva a todo el sector donde está la hormona grelina, que es la hormona que nos da hambre. Entonces, el paciente ya no tiene hambre, aparte que el estómago está chiquito, y comienza a bajar de peso. Entonces, al bajar de peso, todo se regulariza. Paciente diabético, si hace la manga, glucosa, no usa pastillas. Por eso de tanto los cirujanos dicen, ay, es la cirugía metabólica. Pero, ¿cuál es el problema? Pasados los años, si ese paciente no cambia su hábito de picotear entre comidas, de seis a ocho años, ese estómago que estaba a letra I, comienza otra vez a hacer su pancita. Y vuelve a ser obeso y vuelve a ser diabético. O sea, como ven, no es la solución definitiva, pero sí ayuda en un método y ustedes tienen que ayudarse cambiando sus hábitos de alimentación. Y la otra cirugía del bypass, en la otra cirugía es bypass, ¿no? Donde cortan parte del estómago, hacen, como dice, un puente entre los intestinos. Es una cirugía bastante restrictiva, pero esa sí es perfecta. A ese nunca más le va a dar diabetes, porque han hecho el bypass. Correcto, doctora Elizabeth Salsabilka, muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado el día de hoy. Ya depende de cada uno de nosotros cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo, prevenir la diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad crónica, que está todo muy relacionado a nuestra alimentación y a nuestros estilos de vida. Ya la doctora Elizabeth nos ha dado la explicación detallada y ya es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los colaboradores de Laboratorios Vagos del Perú y también a nuestro público general que nos sigue en redes. Para las personas que quieren ver este webinar, lo pueden revisar en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Tengan buena noche. Gracias.